¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Muy contenta! ¡Chicos en casa! ¿También cómo están? Estamos las dos igual de contentas porque el día de hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de sexto grado. Y si ya están listos, vamos con Ajo Listo para unos consejos y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Adivinen que ya terminamos con las civilizaciones andinas y mesoamericanas. Y es tiempo de realizar un repaso de todo lo que abordamos durante estas sesiones. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Yo sí! Seguro los alumnos y alumnas en casa también. Pero, ¿exactamente qué vamos a hacer? ¿Alguna vez han jugado adivina quién? ¡Claro! Bueno, pues en esta ocasión repasaremos jugando un juego similar. Se llama Historia Advance. Descubre la civilización detrás de su historia. Por lo que para esta sesión vamos a necesitar dos tiras de cartón o de foamy, 12 tarjetas bibliográficas blancas, dos hojas blancas, imágenes de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, pegamento, tijeras, regla, lápiz y, por supuesto, tu libro de historia de sexto grado. Con las tiras de foamy o cartón van a elaborar bandas para la cabeza. Una vez que tengan elaboradas sus bandas, en la parte de en medio realizarán un pequeño corte para poder colocar la tarjeta. Tal como se muestra de la siguiente forma. Con las fichas bibliográficas también realizarán 12 tarjetas para cada una de las civilizaciones y en caso de que no tengan fichas, pueden elaborarlas con cartón y la imagen correspondiente a cada civilización. A continuación podrán observar en pantalla cómo deben realizar sus tarjetas y las civilizaciones que deben contemplar. Y una vez que hayan realizado sus tarjetas, podrán realizar su tablero, el cual debe contener las pistas o características de cada una de las civilizaciones. Además, deberán elaborar un tablero de pistas para las civilizaciones andinas y otra para las mesoamericanas. Y cada jugador debe tener ambos tableros. Escoge una de las tarjetas y sin verla vamos a colocarla en nuestra banda. Y yo de igual manera tomaré una tarjeta y la colocaré en mi banda. Ok, entonces... Listo. Listo. Bien, Jenny, pues iniciamos contigo. Voltea tu tablero de pistas, ya que no se vale ver las características, sino identificar muy rápido cada civilización. Ok, ya están volteados mis tableros. Bien, en casa, si observan la imagen que tiene Jenny en su banda, se darán cuenta de que no tiene el nombre de la civilización, por lo que ustedes también podrán participar en el juego e intentar adivinar de qué civilización se trata. A ver, a ver, ¿qué civilización soy? Bien, ahí te van las pistas, Jenny. Chicos en casa, también pongan mucha atención. Las pistas se ubicaron en la zona sur de lo que hoy es Perú. Se desarrollaron entre el 100 y 800 después de Cristo. Usaron acueductos subterráneos para sembrar. Comían maíz, quinoa y payares. Criaban llamas y alpacas. Realizaban geoglifos que solo son apreciables desde el aire. Elaboraban textiles con algodón y alpaca. Reducían cabezas humanas. Practicaban el sacrificio. Elaboraban cerámica. Tenían un gobernante y sacerdote. Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos. Pues, si se mencionó que criaban alpacas y llamas, debe de ser una civilización andina. Bien, Jenny, puedes concentrarte en las particularidades de la civilización. Porque recuerda que hay elementos que son similares entre civilizaciones. Ah, claro, como el sacrificio humano, que puede ser de civilizaciones andinas o mesoamericanas. Bien, ¿qué civilizaciones, Jenny? ¿Ya adivinaron? Particularidades, la reducción de cabezas humanas o cabezas... ¡Cabezas trofeo! Aunque creo que esta característica es de la civilización guarí y nazca. Vas bien, vas bien, Jenny. Busca otra particularidad. La realización de geoglifos. ¡Ah, ya sé! Soy la nazca. Soy la civilización nazca. Sí, muy bien. ¿En casa lo lograron? ¿Identificaron la civilización? Apóyense de su libro de texto de historia para adivinar qué civilización se trata. No hay otra civilización andina que hiciera este tipo de figuras que solo se pueden observar si se sobrevuela el terreno donde fueron elaboradas. Y ahora es tu turno, Vero. Dale la vuelta a tus tableros de pistas. Listo. ¿Qué civilización soy? Van las pistas. Mucha atención, Vero. Y chicos y chicas en casa. Civilización del periodo posclásico mesoamericano. Se asentaron en el lago de Texcoco. Usaron chinampas para sembrar. Cultivaron maíz y frijol. Construyeron el Templo Mayor. Intercambiaban productos en el mercado de Tlatelolco. Creían en Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Formaron un imperio gracias a su poder militar. Su gobernante era conocido como Hueitlatoani. Tenían guerreros águila y jaguar. Realizaban sacrificios humanos. ¿En casa ya saben qué civilización soy? Déjanme pensar. Mencionaste que es del posclásico mesoamericano. Por lo tanto, no es una civilización andina. Ahora, del posclásico, pues, puede haber dos opciones. Mexicas o toltecas. ¡Bien! A ver, ¿identificas alguna otra particularidad que te ayude a saber qué civilización eres? ¿En casa? ¿Cómo van? ¿Ya tienen una idea? Pues, puedo identificar también los sacrificios humanos y el cultivo del maíz y el frijol. Aunque no pueden ser porque tanto toltecas como mexicas lo realizaban. Por lo que podría rescatar las siguientes particularidades. El Templo Mayor, las chinampas, el Tlatoani, el lago de Texcoco y Huitzilopochtli. Lo que apunta a que soy la civilización mexica. ¡Bien! ¡Súper, Vero! ¡Qué bien identificaste las particularidades! ¿En casa? ¿Cómo les fue? ¿Lograron identificar la civilización antes que Vero? Es que tenía que ser. No hay otra civilización que tenga un calendario dirigido a Huitzilopochtli, su dios Sol y la guerra. Y además tenían chinampas y fue un invento único de los mexicas. Para sobrevivir en las pantanosas aguas del lago de Texcoco y extender sus tierras de cultivo. Quizá lo único que se les parezca son los guaru-guaru de la civilización tiahuanaco. Ahora sí, volvamos a tomar cada uno una tarjeta. Y recuerda que no se vale ver la imagen. Así que me quito este por acá. Mira nada más uno. Ahí yo ya me ando queriendo traer dos. Listo, listo. Ahora sí. Tu turno, Jenny. Voltea tus tableros para que podamos dar las pistas. ¡Perfecto! Ok, tableros volteados. Bueno, ahí les van las pistas, chicos y chicas. Jenny, presten atención. Civilización del periodo clásico mesoamericano. Se asentaron en tierras fértiles y con abundante agua al sureste de Mesoamérica. Cultivaron maíz y frijol. Construyeron Tikal, Bonampak, Chichen Itza, Palenque, entre otros. Practicaron el trueque. Tallaron esculturas en jade, conchas y caracoles marinos. Inventaron un calendario, un sistema de numeración y el cero. Practicaron el juego de pelota. Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos. Otra vez, clásico mesoamericano. Eso indica parte de la ubicación geográfica. Ahora, en cuanto a tiempo, dice clásico. Podemos pensar en la maya, en la zapoteca o en la teotihuacana. ¿Cómo ven, chicos? ¿Ustedes ya tienen alguna civilización en mente? Ah, quedamos que la práctica del juego de pelotas se extendió por varias civilizaciones mesoamericanas. Por lo que eso no me ayuda mucho. Ahora podría pensar en el tallado de esculturas de jade. Ah, pero eso es una actividad que realizaban tanto mayas como zapotecas. Vas bien, Jenny, vas bien. Busca otra particularidad. En casa, ¿ya identificaron la particularidad que ayuda a saber qué civilizaciones, Jenny? A ver, vamos viendo la atención, vamos prestando atención a sus centros ceremoniales. Y seguro deben decirme qué civilización soy. Mencionaste Tikal, Bonampak, Palenque, entre otros. Y la verdad, todos ellos están al sur de México. Y la única civilización que embarcó, que abarcó, perdón, el sur de Mesoamérica... ¡Ah, ya sé! La civilización maya. Por supuesto. Excelente, Jenny. En casa, ¿sí lograron identificar qué civilización era, Jenny? A ver, a ver. Esta pirámide enclavada en medio de la selva tropical está en Tikal, en Guatemala. Y es una de las tantas ciudades importantes de la civilización maya. Muy bien, sí la adivinamos. Ahora te toca, Tíbero. Da vuelta... No es cierto, ya tienes tus tarjetas ahí volteaditas. Muy bien. Y recuerden en casa que las pistas que hemos estado dando les serán de muchísima utilidad para completar sus tableros de pistas o cuadros de características de cada civilización. Listo, Jenny. ¿Qué civilización soy? Ok, vamos a darte las pistas. Atentos. Civilización del periodo posclásico mesoamericano. Se asentaron en Tula, Hidalgo. Usaron terrazas de ladera para sembrar. Y aprovechar el agua de la lluvia. Cultivaron maíz y frijol. Practicaron el trueque. Creían en Quetzalcóatl. Tallaron los gigantes de Tula, monolitos de piedra. Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos. Realizaban sacrificios humanos. Ya saben qué civilización soy. A ver, analizamos las pistas que mencionaste. Civilización del posclásico mesoamericano, que cultivó maíz y frijol y que realizaban sacrificios humanos. Puede ser la civilización tolteca o mexica. Ok, pero ¿qué particularidades podemos observar en las pistas? Allí en casa ya identificaron las pistas que nos indican qué civilización es, Vero. Pues mira, la más clara es que se asentaron en Tula, Hidalgo y que tallaron los atlantes de Tula o gigantes de Tula. Así que seguramente soy la civilización tolteca. ¡Yay! ¡Muy bien! Bien, identificaste muy bien las particularidades que indicaban la civilización. ¿Cómo les fue en casa? ¿Por qué dice Vero que los atlantes de Tula son una particularidad de los toltecas? Pues mire, en la imagen podemos ver a los gigantes de Tula. Recordemos que los toltecas fueron grandes artesanos y lo demostraron tallando estos grandiosos monolitos que podemos apreciar en Tula, Hidalgo. Bien, me parece que es momento entonces de tomar una nueva tarjeta. Recuerden prestar atención en las particularidades de la civilización. ¿Qué civilización soy? Escuchemos las pistas atentamente. Primera civilización andina que se desarrolló entre 1200 y el 400 AC, o sea, antes de Cristo. Se ubicó cerca del río Marañón. Comían maíz, quinoa y payares. Criaban llamas y alpacas. Tallaban cabezas de piedra con características humanas y animales. Elaboraban textiles con algodón y alpaca. Practicaban el sacrificio. Tenían un gobernante y un sacerdote. Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos. Chicos, podemos darnos cuenta que dentro de las pistas hay varias generalidades que distinguen a las civilizaciones andinas. Pero estoy segura de que notaron que estamos tratando de identificar una civilización andina. Muy bien, ahora de todas las generalidades que notan, debe haber algunas particularidades que ayuden a identificar la civilización que eres. Claro, pues la primera particularidad que mencionaste fue que es la primera civilización andina. Esto ya me da una pista, pero para reafirmar el análisis, pongamos atención en el tallado de las cabezas de piedra con características humanas y animales. Así que seguramente soy la civilización chavín. ¿Y allá ustedes en casita lo lograron? ¿Lograron detectar estas particularidades? Si observamos la tarjeta que tiene Vero, hay una imagen de una cabeza clava, la cual contiene esa mezclada de rasgos humanos y animales. Así es, Jenny. Bueno, pues ahora es tu turno. ¡Uy! A ver, ¿qué civilización soy? Presten mucha atención a las pistas, sobre todo a las particularidades. Primera civilización mesoamericana. Se ubicó en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Construyeron cabezas colosales de piedra. Inventaron el juego de pelota y un calendario. Amontonaron cúmulos de tierra para construir sus pirámides. Cultivaron maíz y frijol. Sus dos principales centros ceremoniales son la venta y tres zapotes. Tenían gobernantes, sacerdotes, guerreros y el resto de la población eran artesanos y campesinos. Otra vez civilización mesoamericana. Pero en esta ocasión, dice Primera, lo que me da una idea y lo confirmo con sus centros ceremoniales. La venta y tres zapotes y para rematar el tallado de las cabezas colosales. ¡Ja, ja, ja! Soy la civilización Olmeca. Muy bien, Jenny. ¿Ustedes identificaron estas particularidades? Si observamos la imagen que Jenny tiene, podemos ver un rasgo distintivo de la que es considerada la civilización madre de Mesoamérica. Y, por supuesto, sus cabezas colosales. ¡Uhú! Vamos bien, vamos bien. Y ahora vamos, pero por las tarjetas que siguen. ¡Chanchararán! ¿Qué civilización soy? Escuchen atentamente las pistas. Va. Civilización del periodo clásico mesoamericano. Se establecieron en el Estado de México. Cultivaron maíz y frijol. Construyeron las pirámides del Sol y de la Luna. Practicaron el truegue. Elaboraron herramientas de obsidiana Iónix. Creían en Tlaloc y Quetzalcóatl. ¡Ay, eso está fácil! Civilización del clásico mesoamericano. Que además construyó las pirámides del Sol y de la Luna. Y su dios fue Quetzalcóatl. Estoy segurísima, doble contra sencillo, que soy teotihuacán. ¡Uh! ¡Excelente, Jenny! En casa, ¿también se les hizo fácil identificar a esta civilización? Si observamos la imagen que tiene Jenny, se muestra la majestuosa pirámide del Sol. Y ahora sí, es tu turno, Vero. ¡Qué civilización eres! Vamos a poner atención a las pistas. ¿Listos? Usaron terrazas de heladera para sembrar. Comían maíz, quinoa y payares. Criaban llamas y alpacas. Elaboran ponchos. Implementaron la mita. Veneraban a Viracocha y a Inti. Su gobernante era conocido como Zapa Inca. Formaron un gran imperio. Construyeron las ciudades de Cusco y Machu Picchu. Su población estaba formada por guerreros, artesanos, pescadores y campesinos. Soy la civilización... veamos. Está fácil. Primera, soy una civilización andina. Las llamas y las alpacas lo indican. Y segundo, mencionaste que construyeron Cusco y Machu Picchu y que a su gobernante lo llamaban Zapa Inca. Por lo tanto, estoy segura que soy la civilización inca. Miren, en la imagen se muestra a Machu Picchu. Es la enigmática ciudad ubicada en el corazón de los Andes peruanos. Ok, pues ahora sí nos toca tomar otras tarjetitas. Oye, está bien divertido este juego. Me gusta. Creo que es tu turno, Jenny. Presten muchísima atención a las pistas. Y no se les olvide identificar las particularidades de la civilización. Van las pistas. Civilización del periodo clásico mesoamericano. Se asentaron en tierras fértiles y con abundante agua. Se establecieron en Oaxaca. Cultivaron maíz y frijol. Construyeron Monte Albán. Practicaron el trueque. Tallaron esculturas en jade, conchas y caracoles marinos. Practicaron el juego de pelota. Realizaron observatorios astronómicos. Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos. Ay, otra vez bien sencillo. Soy la civilización zapoteca. Lo sé porque una de sus particularidades es que construyeron Monte Albán en Oaxaca. Y miren la imagen que tenía. A ver si es cierto. Sí, es Monte Albán. Uy, eso fue rapidísimo. Me parece que esto de detectar las particularidades nos ayuda a identificar la civilización. De hecho, sí, es mucho, mucho más fácil. Pero ahora es tu turno. Ahora sí, ¿listos para las pistas? Su economía se basó en la crianza de llamas y alpacas. Construyeron la Puerta del Sol y monolitos. Practicaban el sacrificio. Tenían un gobernante y sacerdote. Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos. Esta también está sencilla. Si se ubicaron entre Bolivia y Perú en el lago Titicaca y usaban totoras y además construyeron la famosísima Puerta del Sol, estoy segura que soy la civilización tiaguanaco. ¡Bien! Además, justamente tu imagen muestra un monolito muy parecido al de los toltecas. Ah, pues por eso es importante analizar las pistas para no confundirnos, pues recuerden que algunas civilizaciones llegan a tener semejanzas. Cierto. Y bueno, pues vamos por las últimas cartas. ¡Listo! ¡Tu turno! ¡Van las pistas! Se ubicó cerca de un río ubicado en las costas nortes de Perú. Usaban totoras para pescar. Comían maíz, quinoa y payares. Criaban llamas y alpacas. Tallaban retratos humanos en huacos. Elaboraban objetos con plata y oro. Practicaban el sacrificio. Construyeron las huacas del sol y de la luna. Tenían un sacerdote gobernante y su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos. Esto me dice que soy la civilización moche. Los huacos, retratos y las huacas del sol y de la luna son las particularidades que me lo indicaron. ¡Muy bien! Yo ya estoy lista para escuchar las últimas pistas y estoy segura de que los estudiantes en casa también. Ok, ¡van las pistas! Se desarrolló entre 550 y 900 después de Cristo. Usaron andenes de agricultura. Comían maíz, quinoa y payares. Criaban llamas y alpacas. Destacaron en la elaboración de ponchos. Elaboraban objetos con plata y oro. Practicaban el sacrificio. Construyeron caminos y ciudades amuralladas como piquillacta. Tenían un gobernante y sacerdote. Su población estaba formada por guerreros, artesanos, pescadores y campesinos. La última civilización andina y las particularidades que me ayudan a identificar son la construcción de caminos y ciudades amuralladas como piquillacta. Así que soy la civilización Wari. ¡Hemos terminado con el juego! Sí, ya terminamos con el juego. ¿Qué tal les pareció en casa? A mí me gustó, estuvo muy divertido. Sí, está muy bien. Pero recuerden que lo importante del juego es elaborar los tableros de pistas o características de cada civilización, lo cual les permitirá repasar todo lo que hemos visto en nuestras clases de historia. Ok, como reto, una vez que hayan realizado sus tableros, les sugerimos analizar las similitudes y las diferencias entre civilizaciones. Y por supuesto, diviértanse muchísimo en familia jugando Historia Band. Excelente reto, Jenny. Sobre todo porque les parecerá que las civilizaciones no tienen nada en común y son un conjunto de humanos aislados. Pero la verdad es que incluso aunque estuvieron asentadas a kilómetros de distancia las unas de las otras, como es el caso de las andinas y mesoamericanas, te sorprenderá lo mucho que tuvieron en común. Elementos que ya hemos mencionado con anterioridad, como son la ubicación cerca de cuerpos de agua, la agricultura, la domesticación de animales, la elaboración de objetos con materiales de la región, el comercio, la construcción de templos ceremoniales y ciudades, la religión politeísta, la organización en estratos sociales y, por supuesto, la concentración del poder en un gobernante. Así como tienen elementos en común, también tienen elementos que las distinguen a unas de las otras. Estos elementos particulares dependen de su ubicación geográfica, las características del lugar donde se asentaron y, finalmente, de la organización social y creencias de cada agrupación humana. Ay, pero estuvo increíble la clase de hoy. Me divertí muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias por este repaso. Me divertí muchísimo. Espero en caso también disfruten el juego. Maestra Verónica Hernández, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego, chicos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Historia Bands, un juego de repaso. Historia de sexto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras y nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Chau. 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Chau. 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 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. ¡Nos vemos! Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Suscríbete al canal!